...de otros puntos, principalmente desde el puente carretero y el puente Obregón-Cano, que son los puentes que en este momento están habilitados para la circulación de vehículos. Lo decía Jorge allí con claridad. Solo aquellos vehículos que puedan mostrar una justificación que sea válida, que los configure dentro de aquellos grupos de personas que están exceptuados de la cuarentena y que pueden transitar. ¿De qué manera se desarrollan estos controles? Durante la mañana estuvimos recorriendo y recogiendo también testimonios. Señor, buen día, ¿cómo le va? Bien. Bien, bien. ¿San si dirige? ¿Va hacia el banco? No, el banco es porque había en Higuera, o sea, todos los bancos créditos. Sí. Y en Higuera me dan 4,000 pesos y no necesito más. Bueno, ¿qué es lo que pasa, señor, que no lo van a dejar? No se puede pasar por el lado del centro. Menos en ese caso que usted diga. Y va a tener que sacar el dinero acá nomás en los bancos que hay en esta zona, lo que hay en Banda Norte. No hay una justificación por ir a sacar dinero, por sea mínimo o sea máximo. Ahora se tiene que hacer una compra en un supermercado y ahí en Higuera hay mucho más caro que acá. Pero con tarjeta de débito se puede pagar, señor. Yo no quiero manejar, pero... Y tendría que pasar al río Cuarto por usar tarjeta de débito. Acá hay supermercados, ahí vea, ahí... Yo compro el top, yo no compro donde diga, sino yo compro el top. No, 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 yo no sé, señor, pero nosotros también tenemos... Claro. Muchas gracias. ¿Está de acuerdo con este tipo de medidas? Me parece bárbaro. Digamos, si todos nos ponemos un poquito, no nos vamos a parar. ¿En su caso no había posibilidades de quedarse en la casa? No, no, no. Yo tengo un establecimiento agropecuario, estoy dentro de los insectuados, tengo que ir a alimentar los animales y todo eso, ¿no es cierto? Son cosas que no se pueden paralizar. No, me parece que está todo mal. ¿Por qué? Porque es un solo carril y están todos cerrados en los puentes, un desastre. Mirá lo que está ocurriendo. ¿En su caso tiene que circular sí o sí? ¿No hay otra? Sí o sí, recién salimos de trabajar con todos los papeles de los reglamentos. Está muy bien, lo que pasa es que, bueno, también hay que analizar cada caso. Hay gente que necesita cruzar por algo importante. Yo, por ejemplo, estoy haciendo barrijos para donar y ya intenté por un puente, por otro puente y no vamos a intentar por acá. Tengo que ir a la tienda de la Argentina a buscar tela. Que ya hablé con la dueña, digamos, me probé la tela, pero... Y es algo para donar, digamos, o sea, así que necesito pasar. Me parece perfecto, me parece perfecto. Va a ser la única forma de parar que no circule la gente. Me parece bien. ¿Usted está trabajando normalmente? No, no, yo no estoy trabajando. Voy a la municipalidad. Nosotros estamos trabajando con todo lo que sea la ayuda para los taxistas y todo lo demás. O sea, que estamos con el tema de los bolsones, ¿viste? Y todo eso. Así que voy a ir a la municipalidad a retirar los bolsones. Sí, es correcto. Bueno, yo tuve que salir, pedí autorización en el EDECOM para entregar a mis clientes, proveer de lo que es el descartable, para que ellos puedan embalar la mercadería para entregar. Lamentablemente, bueno, sí me dieron la autorización y, bueno, bajo las medidas correspondientes, poder circular. ¡Suscríbete al canal!